No insistas, amigo, déjeme solito, llorando en silencio toda mi amargura. Hoy mismo, hace un año, que se fue la ingrata, y era en una noche como esta de lluvia. Volví a mi casa, ansiando sus besos, pues para mí eran cielos sus caricias. Y leí en sus ojos que un sorbo misterio me envolví en sombras de negras cesicias. Sin una palabra, sin decirme nada, se fue el otro día dejándome uraño. De mi casa triste, callada y sombría, y el alma bien llena con lo de engaño. No insistas, amigo, no quiero más tragos, ni el vino, ni nada, para que yo pueda olvidar la cara de esa mujer falsa, aunque como hombre, para mí está muerta. Déjeme en la pieza, donde tantas veces escuche los trinos de su voz de cera. Soy un hombre macho y sabe amigazo que aunque paso un año la quiero y la adoro. Yo le doy las gracias por venir a verme y por sus palabras de amistad sincera. Un favor le pido, váyase tranquilo, o quiero estar solo por si ella volviera.